Ya lo decíamos, hoy es un día dedicado mayormente a las mujeres, pero también tenemos un caballero con nosotros en el estudio y es el profesor Víctor Corona, quien es además el jefe del Departamento de Programación Deportiva del Inder Provincial. Bienvenido, gracias por estar acá, profe, y se acercan dos fechas muy importantes, aniversario 60 o edición 60 de los Juegos Escolares, pero también reinicia la pasión béisbolera con la Serie Nacional. Correcto, exactamente. Primero, Balaín, agradecer la invitación y felicitar a todas las mujeres del mundo, las cubanas, las granmenses, y sobre todo a las que trabajan en el sector deportivo, que con mucha negación y con mucha dedicación, hoy tienen sobre su sombra el movimiento deportivo de Granma, de cada uno de sus municipios, combinados deportivos. A ver, vamos a hablar sobre la 60 edición de los Juegos Escolar. Número cerrado, 60 años de Juegos Escolar en Cuba, se dice fácil, pero son 60 años de Juegos Escolar. El país se está preparando para una edición distinta, para una edición particular. Juegos Escolar comenzó una campaña, una campaña lanzada por la Dirección Nacional del INDER, 65 aniversario del Triunfo de la Revolución, por el 60 edición de los Juegos Escolar. Esa campaña está involucrada en todas las provincias, y cada una de las provincias tiene un grupo de actividades, un grupo de acciones, en función de que cuando llegue el 1 de julio, que va a ser el día inaugural de la 60 edición de los Juegos Escolar, se hayan acometido un grupo de acciones importantes en cada una de las provincias que van a ser sede de los eventos. Granma va a tener acá tres deportes. Vamos a tener la final del béisbol 9-10 años, vamos a tener también la final del softball femenino escolar, y vamos a tener dos eventos de Taiwondo, un evento escolar y un evento juvenil. Por lo tanto, vamos a tener tres deportes acá, y nos estamos preparando desde ahora para eso. Y queríamos nosotros también desde acá, desde la televisión Granmense, pues lanzar la campaña que va a involucrar a todos los organismos, desde educación, el INDER, cultura, todos los organismos van a tener responsabilidad en la campaña. Hay un grupo de acciones importantes que vamos a desarrollar, que va a involucrar a una gran parte de la población. Vamos a hacer realmente, cuando tengamos ya la relación exacta de los muchachos que van, o de los atletas que van a estar en los Juegos, vamos a hacer trabajo desde la comunidad, desde las casas, desde el ambiente donde empezaron a crecer y empezaron a practicar el deporte, su primer profesor, etc. O sea, una campaña bastante amplia, y que nosotros, por supuesto, igual que todas las provincias del país, desarrollaremos acá junto con ustedes. Ahora, en el caso de estos tres deportes que mencionas, estas tres competiciones nacionales, tienen ya definidos los horarios, los lugares y las fechas. Sí, en el caso del softball lo vamos a hacer en Manzanillo, en el terreno de la Unidad Docente Deportiva Freducé, en Manzanillo, y el Taiwondo va a ser en el Tabloncillo, de aquí de la EI, de Pedro Batista, y el caso del béisbol novedí, la final del béisbol novedí, que deben ser seis equipos los que deben venir a esa final, lo vamos a hacer en el béisbolito, Manuel Alacón Reina, de aquí de Bayama. Perfecto. Ahora, vamos a hablar entonces, profesor, de la serie nacional. Bueno, la pasión de los cubanos comienza mañana. Esta mañana, temprano, vaya la redundancia, se abanderó el equipo Granma, estuvieron ahí las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, en la Plaza de la Revolución, y fue un acto muy breve, pero muy simbólico y muy acogedor. Realmente fue importante las palabras de la compañera Tania Heredia, que exhortaba al equipo a esforzar, se exhortaba al equipo a dar un buen espectáculo. El compromiso del equipo es alto, el primer compromiso es pasar entre los ocho, y luego de pasar entre los ocho, pues luchar por el campeonato. Exacto. Un nuevo conductor, el profesor que tenemos acá en el Ortega, va a estar dirigiendo en esta 63 edición de la serie nacional, el equipo de Granma, y hay una motivación muy alta. Los muchachos han entrenado, se ha cumplido un gran porciento de la preparación, y, no como en años anteriores, los atletas principales de la provincia, de España, Roel Santos, Raico Santos, Guillermo García, están hoy abriendo el primer partido. Los vimos hoy en el acto y nos en la organización, vamos a ver que están ahí. Como novedad de la serie, de la 63 serie de la nacional, bueno, van a ser cinco partidos de la subserie, los tres primeros partidos de Home Club, el que es sede, hay un día de descanso, y los últimos dos partidos de la subserie, quien es visitador, entonces sería Home Club. Es la nueva modalidad. Es la nueva modalidad que hay. Vamos a tener ocho subseries en Granma, vamos a jugar ocho subseries fuera, y sobre el 20 de junio, debe terminar la fase clasificatoria. O sea, que a partir de junio, o finales de junio, comienzan los play-offs. Fiesta béisbolera en Cuba, pasión de todos los cubanos, y esperemos que, por supuesto, Granma esté involucrado en los play-offs, y en la final de la 63 serie nacional de hoy. Que así sea. Bueno, la preparación ya comenzó. Ya comenzó la preparación, y sabemos además que el compromiso, y el ímpetu, el deseo, está de mucho más ahora, sabiendo que el equipo está completo. Eso también, por supuesto, que inyecta unas buenas vibras para que... Es motivador, es motivador. Y mañana acto inaugural de la serie, en la tumba, con el campeón nacional, y Granma va a estar ahí. Bueno, pues ahí estaremos. También muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros, con estas predicciones, también hablando de esta edición 60 de los Juegos Escolares. Les da usted una pausa, y luego seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!